Y llegamos a la última parte del programa, última nota para hoy, Gachi. Me gustaría andar en bicicleta. Vos la hacés, Marce, como deporte, ¿eh? Así es, Gachi. Yo hago 3 kilómetros, 6, 10 a lo sumo. Y ya estoy con la lengua como alfombra. Hay gente que hace más. Hay un par de viajeros, Gachi, que han recorrido el país, que han recorrido la Pirolmética y también el resto del mundo en bicicleta. Ay, no, se da leantó. Hace 7 meses partieron de Buenos Aires, están acá en la provincia del Chaco, estuvieron en la semana en el Fogón de los Cerrieros, charlamos con ellos y nos cuentan su experiencia y de qué se trata todo. A ver, me reinteresa. Bueno, el proyecto se llama Travesía Visual, es un viaje en bicicleta y fotográfico. Estamos recorriendo toda Argentina bicicleta, más que nada los 34 parques nacionales que tienen acceso público. Vamos realizando talleres de fotografía nocturnas para la comunidad, que el conocimiento se quede en los lugares. Estamos con el plan de generar una masa de fotógrafos nocturnos que nos dediquemos a esta especialidad, generar comunidad. Y bueno, encontrarnos, creamos el grupo Fotografía Nocturna Argentina. Estamos como con esa misión porque es algo que nos encanta, es nuestra pasión. Bueno, la bicicleta surgió hace más o menos 5 años, con Rodrigo nos conocemos desde que nacimos, somos casi primos. Y fuimos pensando cómo podíamos viajar. Y bueno, encontramos varias ventajas en la bicicleta, que más allá del ecológico, además de la salud, también tienen bajo costo, más allá de la bici no más. ¿Cuánto tiempo se encuentra la bicicleta allá de la noche? Y llegamos 7.000... no, en bicicleta llegamos 6.500 aproximadamente. Y en total 7.500 en varias entradas nos subieron en camionetas y camiones. ¿Cuánto tiempo sería? Estamos hace 7 meses que salimos de Buenos Aires y ya pasamos por 9 áreas protegidas, la provincia de Entre Ríos, Misiones, Corrientes y Chaco, Formosa también, Santiago del Estero y un poquitito de Salta. Y bueno, ahora vamos a ir a Buenos Aires a presentar el proyecto en la Expo Bici y ahí vamos a Ushuaia a comenzar la segunda etapa del viaje, que es hacer toda la Ruta 40 de Ushuaia a la Quiaca. Bueno, esta noche en el Fogón estamos compartiendo el proyecto. Vamos a mostrar nuestro primer audiovisual del proyecto, que lo hicimos acá con la productora Campos Audiovisual. y bueno, compartirles un poco la experiencia de este viaje, de este cambio de vida nuestro, de esta apuesta, contar el viaje y un poco la previa del viaje, ¿no? Todo lo que significa tomar la decisión de me voy a viajar, cambio de estilo de vida y bueno, es algo ganado y es algo para compartir. En promedio hacemos 50 kilómetros por día, te digo en promedio porque hay días que hacemos 40, 30 y hay días que hemos hecho 90 y bueno, vamos parando en donde la ruta nos propone, digamos, ¿no? El clima, la ruta, los lugares, los pueblos donde nos encontramos, hemos parado en muchas casas que nos invitan la gente, la gente siempre nos ayudó y fue algo fundamental en el proyecto. Todo va acompañado con imágenes, tenemos varias historias, que la gente lo puede ver, ya que lo digo que es www.travesiavisual.com.ar que ahí pueden ver varios posts, digamos, de los parques nacionales y a la vez las imágenes que vamos haciendo y en el Facebook, que es facebook.com barra travesiavisual o como travesiavisual lo pueden encontrar, ahí tenemos el cotidiano, el día a día, un poco lo que nos va pasando en el momento en la ruta y bueno, esos detalles que en la página no están. Y este es el final por hoy de la otra mirada. Espejito, espejito, tengo un espejito allá, me parece, no puedo dejar de mirarme, qué linda. Vamos con lo que responde el espejito, ¿eh? Buenos modelos de anteojo, todos en los dos, en Óptica de Amundi, de la calle media al 228. Esto es colección, verano, 2015, para irte de vacaciones, también para regalar por Navidad. ¿Vos ya empezaste a pensar en los regalos de Navidad, en el arbolito, en todas esas cosas? Yo estoy un poco más allá siempre. Arrancó noviembre, Marce. Estuve pensando en enero, en febrero, en mi vacaciones. ¡Ay, Marce! Y bueno, Gachi, papá Noel este año me va a perdonar. ¿Dónde está ese espíritu festivo, el arbolito y todas esas cosas? Bueno, compraré un panqueque alemán. Óptica, Gamundi, media 228, el arte de hacer ver bien. Exactamente. Señoras y señores, nos despedimos hasta la primera vez. Exactamente. Fue muy lindo haber compartido este regreso al Hotel Covadonga. Sí, gracias. Gracias nuevamente a la familia Peláez y a toda la gente del hotel por habernos atendido como nos atendieron. Y a todo el personal. Gracias, Daniel Martínez, cameraman y editor de La Otra Mirada. La señora Gachi López, conductora de este programa. No me gustó cómo me señalaste así, Marce. Tenemos dos columnistas, los doctores José Andrés Novo y Sergio Antunes, y el conductor de La Otra Mirada, muy bonito él, Marcelo Gato Prado Lima. ¿Qué es eso? ¿Qué indicás? ¿A cuánto le da lo mismo? ¿Eh? A nadie, Marcelo. Bueno. Yo ahorro mucho en piropos. La señora no regalé loco. No, exactamente. Es muy auténtica, como estábamos hablando fuera de cámara. Y austera. Bueno, algún día, algún día, quién sabe, vamos a poner una cámara para grabar en vivo la otra mirada para que ustedes lo puedan ver en internet, mientras estamos grabando los jueves al mediodía. Y los errores que cometemos, etc. Veremos cómo lo implementamos dentro de poco tiempo. Bueno, nos retiramos hasta la próxima semana, que la pasen muy bien y que disfruten muchísimo de este primer día del anteúltimo mes del año. Sí, exactamente, es complicado. Chau, que la pasen linda. Chau, chau. Es solo un momento, es una mirada y saber.